El coronel que coordina al equipo especial de policías que trabaja de la mano con la fiscal Marita Barreto en los delitos de la corrupción contra el poder. ¿Qué pasa con Harvey Colchao, conocido como René? Bueno, pues que al presidente parece que le sobra el tiempo. Entonces, el presidente, a través de uno de sus abogados, el señor Pachas, ha presentado ante la inspectoría de la policía una denuncia. Bueno, ha solicitado a la inspectoría que le abra un proceso disciplinario, que lo investigue y que lo sancione a poder ser pasándolo al retiro. Ahí va a ponchar ahora Ricardo, nuestro productor, el documento. Lo que se pretende es, bueno, pues desactivar o dinamitar al equipo especial policial, porque además, primero vamos a leer el documento para que ustedes tengan más certeza para leerles expresamente lo que dice el texto. A ver, un momento, porque esto de la edad, ni la pantalla no le hago, no le hago el texto, no. A ver, José Pedro Castillo Terrones, debidamente identificado, ta, 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 y representado por el estudio Pachas. Con el debido respeto, me presento y digo todo esto ante el señor inspector general de la Policía Nacional del Perú. Empieza a enumerar una serie de artículos, de artículos del 117 de la Constitución, una serie de decretos y va al punto. Solicito, se inicie proceso disciplinario y se abre investigación contra el coronel Jair Harvey Julio Colchado. Julio Colchado. Sí, al culminar este proceso de investigación, se imponga la sanción de muy grave, en consecuencia, su pase a retiro de forma inmediata, en estricto cumplimiento de la ley 30.713 del 30 de diciembre del 2017. Además, dice, objetivo, plantea cuál es el objetivo que tiene que seguir la inspectoría, objetivo de la investigación de inspectoría. El día martes 9 de agosto del 2022, el coronel Jair Harvey Julio Colchado Guamaní, en el mando y otros cinco efectivos policiales del Grupo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscalía contra la Corrupción del Poder, se apersonaron a la residencia presidencial para llevar a cabo la orden de llenamiento, desterraje y registro de domicilio, con fines de detención e incautación de bienes muebles de la señorita Jennifer Paredes Navarro, en la residencia presidencial ubicada dentro de Palacio de Gobierno, vulnerando la última línea. De esta forma, la inmunidad del presidente de la República. O sea, el presidente señala que, a su parecer, se ha vulnerado su inmunidad y lo que pide es que el inspector de la policía abra investigación y mande a retiro al coronel Jair Harvey Colchado, que ahora vamos a ver imágenes, seguro que ustedes lo conocen. Pero, primero a mí, lo primero que me llama la atención es que si esto no es una intromisión en la separación de poderes y una intromisión en la propia investigación. Recordemos que, sí, el coronel Jair Harvey Colchado, acompañado de cinco efectivos más, entraron a Palacio y estuvieron esperando una hora y media en la puerta de la residencia, sin poder entrar, en la residencia presidencial, sin poder entrar, porque el presidente no dio permiso. Y vemos a Harvey Colchado, que se encuentra precisamente con otro de los abogados, con Benji Espinosa, en la puerta de Palacio. Si Harvey Colchado no ha actuado, y su equipo, porque les ha dado la gana. Él ha actuado porque había un pedido fiscal aprobado por un juez que ordenaba allanamiento y desterraje, y en esa orden de allanamiento y desterraje estaban varias casas de chota, de la hija puñada del presidente, y la residencia de Palacio. Ella había dicho, Anuska, además, amigos epicéntricos, que temporalmente vivía en la residencia de Palacio. Lo dijo en la comisión de fiscalización, lo dijo frente a congresistas, que estaban en ese momento cuestionándole, haciendo las preguntas correspondientes. Entonces, ella dijo que estaba viviendo, y eso lo dijo dos semanas antes, de este momento en que Harvey Colchado intenta ingresar. Así que tenía todos los elementos de juicio para entender que parte de una de las residencias en la que la podían encontrar era exactamente esa. Mucho más esa que cualquiera de otra región del país, ¿verdad? Claro, pero además, la orden judicial que aprueba esa intervención marca la residencia presidencial. ¿Por qué? Porque según informes de inteligencia de este equipo especial, Jennifer Paredes había venido de Cajamarca y había entrado a Palacio, y no se había movido de Palacio, o sea, de la residencia presidencial, no va a dormir en los pasillos de Palacio, sino en la residencia presidencial, que es una casa ubicada dentro de lo que es Palacio, ¿no? Es una casa separada de donde están las oficinas. Hay una parte central y una residencia, que han ocupado otros presidentes, además. Claro, pero ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa ahora? Ahora, el inspector de la policía no es el inspector general de inspectoría el que va a hacer la investigación. Quien va a hacer la investigación es un coronel o lo que dictaminen del equipo de investigación que está a cargo de otro alto mando. Este alto mando acaba de ser repuesto en la policía y este es el que presentará el informe ante el inspector general. Recordemos que Harley Corchado no cuenta ni con las simpatías ni del comandante general de la policía ni con las simpatías del actual ministro, que ya por activa y por pasiva intentó sacarlo de la coordinación. Gracias. 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 Gracias.